¿Tú quieres más el mar? Me dijo con dolor Y el cristal de su voz se caparó Recuerdo su mirar Con luz de anochecer Y esta frase como una obsesión Y es que entre tu madre y mi amor Yo le dije no Y ella dijo adiós Su nombre en abargo Llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Madre hermano mío Madre hermano mío En su intensidad Junto con mi barco carbonero Mi destino perillero Y mi triste soledad Amor Sé que cuando el puerto se pintía Esperando no estará malo No, 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 no Pues que cuando el puerto se pintara Y así Ahora Ya no tengo amor, ya no tengo amor, sé que cuando el puerto se mintía, esperando no estará, no estará, no estará.